Ella tiene razón, siempre tiene razón Ella es loca, no es sincera Se cree más bonita que cualquiera Que cualquiera, que cualquiera No me importa si ella desaparece Es mejor, es cierto que ella es muy bonita Pero que no se entere, sí Ella baila muy movida Y para que la vean se pone arriba Bien arriba, bien arriba Es así, juega con todo Ya ninguno dice que sí Y siempre pasa por mi casa Y piensa que supieron por su amor Pero eso no es lo más terrible Lo más terrible Ella tiene razón, siempre tiene razón 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 Quiero yo enamorarte a ti No quiero, yo no quiero tus mentiras Si el amor que me ha dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida, hoy al fin te conozco Yo eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Escríbete aquí o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada Vete de la niña a mi madre de aquí Por ti yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Escríbete aquí o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada Vete de la niña a mi madre de aquí ¡Gracias!